Juan Carlos Quiñones, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, es diputado, amigo nuestro, es nuestro invitado en el día de hoy. ¿Cómo te sientes? Muy bien Edmundo, muchas gracias por la invitación. El placer es nuestro que tú estés aquí. Dime una cosa, ¿cómo va la Fuerza del Pueblo? Bueno, la Fuerza del Pueblo, nosotros no hemos trazado metas y todas están siendo cumplidas. Tenemos varios frentes, el presidente por un lado juramentando dirigente del PLD y del PRM, algo sorprendente porque ningún dirigente o militante de un partido que está en el gobierno se va a un partido que está en la oposición y lo que está sucediendo con dirigentes del PRM para nosotros es una sorpresa porque son ellos que están llamando a uno. Bueno, la meta, organizar el partido como lo hemos venido haciendo, meta de afiliación de nuevos miembros a nuestro partido, nos trazamos primero un millón de afiliados, luego un millón quinientos mil, ya lo cumplimos y para mayo del año 2023 dos millones, con eso podemos ganar. Nosotros como partido somos la segunda fuerza compitiendo ya con el PRM para llegar a ser la primera fuerza. ¿Pero cómo es la segunda fuerza? En esto ya salió una encuesta que dice que la Fuerza del Pueblo que representa un 12%. Pero tú sabes quién hace esas encuestas. Esas encuestas son hechas en oficinas públicas del gobierno y otras de nuestros adversarios políticos, pero las encuestas serias no hablan de eso. Entonces, ya la hemorragia del PLD se... Pero jamás porque el diario estamos viendo la renuncia y el paso de esos dirigentes del PLD a la Fuerza del Pueblo. Pero el millón se dice que se está viniendo para el PRM también. Mira, eso no es así. Es difícil que un PLDista vote por el PRM. El rumor es de que... Muy difícil. El rumor es de que Valentín se va para el PRM. Bueno, eso es una decisión de cada uno, pero es difícil. Valentín tiene una crisis entre su propio grupo. Explícame eso. Bueno, porque hay un grupo que es pro-gobierno, que está recibiendo recursos del gobierno y hay otro que es pro-Fuerza del Pueblo porque son amigos y fueron formados en el PLD. Y no es verdad que esa gente, esos dirigentes, después de haber hecho una vida en el PLD y que ven a Leonel Fernández también como su líder natural, si ellos han decidido salir del PLD, se van a ir al PRM. Se van es a lo más cerca de ellos haber salido, que es el PLD. Mira. O sea, a la Fuerza del Pueblo. No, no, pero... Es así, Edmundo. Es así. Y entonces nosotros estábamos recibiendo diario múltiples llamadas de dirigentes. Danilo Medina, Danilo Medina, salió en estos días una nota, Danilo Medina junto a Alejandro Montas, de que un grupo de fuercistas volvieron para el PRD. Ellos no pudieron demostrar eso, le pedimos la membresía y también el trabajo político de esas personas, 13.000, 5.000, 10.000 y 4.000. Y en los lugares que ellos iban a juramentar esas personas no cabían 1.500 personas. Bueno, con el ritmo que iban. Y fíjate, fíjate, Edmundo, se demostró, porque en las primarias del PLD, o sea, en lo que ellos le llamaron a la consulta, no votaron más que una 250.000, 300.000 personas. O sea, en el PLD, eso jamás, eso jamás. Mira, los lugares donde tenían las votaciones, que eran los recintos, en escuelas y en lugares públicos, eso era, parecían cementerios o entierros de gente pobre. O sea, quizás te iban a votar 10, 20 personas. En mi campo no votaron más de 40 personas en esa contienda. Y en el municipio de donde yo provengo, no votaron más de 200 personas. O sea, que eso fue algo insignificante. Cuando, de verdad, que hay que reconocer que el PLD, cuando convocaba a una primaria para la elección de su candidato, para elecciones populares, de verdad que eran elecciones nacionales. Pero ahora eso no se sintió. Pero de lo que se trata es ahora, mira, de que nosotros estamos posicionándonos para llegar al primer lugar como partido político antes de las elecciones de medio término, o sea, de febrero y luego las elecciones de... Pero yo vi a Arroyo hoy diciendo que se suman juntos el PLD y la Fuerza del Pueblo. Mira, es que... No lo saben a nada. El amigo Arroyo, a quien lo aprecio mucho, porque considero que es una buena persona, se ha burocratizado. Él está ahí en Indotel, recibiendo las mieles del poder, pero ya él no sale a San Pedro, ni sale a visitar a su gente. ¿No le estamos diciendo hoy que es una encuesta? Mira, es que... Lo colocan a él para hacer... Mira, es que... ¿Tú quieres que yo te diga algo, Edmundo? No hay un gobierno como el que está demostrando, el gobierno del PRM, el gobierno del cambio, más desastroso para la República Dominicana que este gobierno. Y mira, que el gobierno de Jorge Blanco... Tú te exageras. El gobierno de Jorge Blanco, inclusive hubo una conmoción interna donde, según las estadísticas, hubo casi 200 muertos en el año 1984. Y después, el gobierno de Hipólito Mejía, 2000-2004, que, dicho sea de paso, hay que reconocer que en los dos primeros años fue un buen gobierno. Pero después, con el manejo de la crisis económica y financiera de los bancos, fue un desastre. Mira, es mucho que decir de esos dos gobiernos, con el gobierno que está haciendo ahora el PRM y el gobierno del cambio. Pero entró en la crisis del COVID, ha habido una crisis económica. Precisamente, los gobiernos se eligen para resolver crisis. Leónel Fernández manejó crisis también internacionales profundas y se vio cómo pudo sacar al país. Manejó tres con éxito. Entonces, yo veía los comentarios tuyos y Leo al principio del programa y yo digo, ustedes tienen toda la razón. O sea, no hay un gobierno más desastroso para la República Dominicana que el gobierno del cambio. Mira, búscate todos los renglones. Ustedes mencionaban obras públicas y ahí están las estadísticas dadas por los propios organismos del propio Estado, o sea, del gobierno, donde está la inversión. Ahora, el ministro está pagando más anuncios, más expo publicitario, por una obra que está haciendo, o sea, que ha iniciado abriendo unos hoyos en la autopista Duarte, que nadie tiene, nadie sabe qué es lo que se está haciendo, está pagando más publicidad que lo que se va a invertir en la obra. Y te va entonces a salud pública, educación, mire el asunto de la seguridad. Hoy vi una declaración del ministro administrativo y presidente del PRM, donde dice que el gobierno no tiene ahora cómo mitigar el asunto de la delincuencia y que se llevaría más tiempo. Pero yo te voy a decir una cosa. No, no, no. Si está ahí hoy. Tú lo interpretaste más. No, no, está hoy ahí. Que el problema de la inseguridad en el país, no hay forma ahora que el gobierno tenga una solución y que se tomaría más tiempo. Pero, señor, mira, si este país fuera y tuviera instituciones fuertes, el Congreso de la República Dominicana estuviera llamando a un inicio político al actual presidente de la República. ¿Por qué? Bueno, porque usted le vendió a este pueblo que usted tenía un plan de seguridad y que usted cuando llegara al poder, que le dieran la oportunidad al pueblo dominicano, se le dio y usted ahora venir a decir que usted no tiene solución para el problema de la seguridad, donde ya el dominicano no encuentra dónde estar. Pero se formó la comisión. Porque ya, Edmundo, ya hasta en las habitaciones, hasta en nuestras alcobas, ya no podemos los dominicanos aguantar el problema de la delincuencia. Entonces, venir a decirle dos años y cuatro meses después a un país que está viviendo una situación ahora de desesperación por los actos delincuenciales que no tiene solución, yo creo que debiéramos de respetarnos y el Congreso debía, como órgano fiscalizador del Estado Dominicano, y del gobierno. Entonces, debía de llamar a celebrar y convocarlo al presidente que le vaya a explicar al Congreso. Eso no pasa aquí. Bueno, por la falta de institucionalidad que tenemos. Pero si hubiese sido en otro país, ya con esas declaraciones, con esas declaraciones del ministro administrativo, y dicho sea de paso, presidente del PRM, ya el Congreso debió de haber hecho una rueda de prensa. Y yo te voy a decir, esa es la realidad. El gobierno luce estancado, el gobierno luce sin ningún tipo de plan para resolver el problema de la delincuencia. Pero parece que... La delincuencia es multifactorial. Multifactorial. O sea, tú tienes un país, tú tienes una juventud, tú tienes un hombre de 20 a 40 años que no tiene empleo, pero que tiene una familia, no hay oportunidades. Además de eso, la situación misma de la inflación, que la gente consigue mil pesos, dos mil pesos, y eso no le da ni para comprar ya nada en los hogares. Entonces, tú tienes una energía eléctrica que antes esa familia, ese señor pagaba 500, 800, mil pesos. En su casa ya hoy se le ha subido hasta 6 mil pesos. O sea, si te va a buscar, los problemas multifactoriales de esa delincuencia están ahí. O sea, ha sido un gobierno, como lo decía, y lo digo responsablemente, desastroso. Vete a la educación. Vete a la salud. Mira, hoy sale uno de los funcionarios del gobierno y uno de las personas que tienen más, ¿qué te digo?, conocimiento del tema, que es el director del hospital, Robert Rick Cabral. El director dice hoy que el año terminará con más de 11 mil casos de dengue. donde hay ya más de 50, según las mismas estadísticas de salud pública, de muerte. Cuando en años anteriores, aquí no pasaba de 2 mil, 3 mil casos de dengue. ¿Qué está sucediendo? Bueno, que todos los protocolos lo han abandonado. El sistema de salud, por donde quiera que tú lo ve, está en el suelo. Te va al 911 un desastre. Te va a la atención de la persona en los hospitales, un desastre. O sea, no hay medicamento. A las mujeres cuando van a parir hay que darle la indicación, compre el catéter, compre los guantes, compre todo lo que necesita el médico para poder atenderle y darle un servicio. Mira lo que está pasando en la seguridad social. Pero no entiendo por qué no hay supuestamente un incremento de los ingresos del gobierno. De acuerdo a mi informe que salió hoy. Bueno, entonces, hasta le sobra dinero. Hay un ingreso, bueno, porque hemos cogido más de 25 mil millones de dólares en préstamo. Entonces, tú me dices a mí, bueno, sí, yo para mantener la macroeconomía, cojo dinero, lo guardo en el Banco Central y entonces, no puedo parar aún así la inflación. Entonces, de ahí viene. Entonces, te va la educación, te va la agricultura. Pero, los productores, los productores de arroz del Bajo Yuna. Pero, perdón, espérate, no me lleve tan rápido. Dijo un informe de Pro Consumidor, el del Cantra, que una gente importante de productos de la canasta familiar han bajado de precio. Entonces, hay algo bueno. Ese señor, que es un joven talentoso, y yo pensé que tenía más lo que quiere hacerse el simpático. Pero él sabe que cuando la gente va a lo colmado, va a la bodega o va al supermercado, esa disminución que él dice de esos precios no aparece. Ha bajado el arroz. Incluso, el gobierno sometió un proyecto y se le fue aprobado de 67 productos a tasa cero. Bajaron esos precios a través de la masiva importación de esos 67 productos. No bajaron. No bajaron. Y tú tienes como te decía... Tenemos que ir a la pausa. Vamos a la pausa y seguimos con ese tema a la vuelta. ¡Gracias!